¡Taxa con la cara! Llorando se encuentra que un día me entrego su amor Llorando se encuentra que un día me entrego su amor Llorando y estará recordando el amor que los días no puedo cuidar Llorando se encuentra que un día me entrego su amor La recuerdo que en mi pecho no existe el reino La recuerdo que en mi pecho no existe el reino Llorando y estará recordando el amor que un día me entrego su amor Llorando y estará recordando el amor que los días no puedo cuidar Llorando y estará recordando el amor que los días no existe el reino Llorando y estará recordando el amor que los días no puedo cuidar Llorando y estará recordando el amor que los días no puedo cuidar La recuerdo que en mi pecho no existe el reino La recuerdo que en mi pecho no existe el reino Llorando y estará recordando el reino Llorando y estará recordando el amor que los días no puedo cuidar Llorando y estará recordando el reino 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 La recuerdo que mi pecho se siente mejor Llorando estará, recordando el amor Que un día con su posibilidad Llorando estará, recordando el amor Que un día con su posibilidad ¡Ya!